Aguerrido y muy fino al andar Le gusta pasearse por la pista Muy seguro y ligero el chamán Sus patitas mueven muy a prisa El caballo no conoce el miedo Y ya son varios los de su lista En la cuadra tres de oro lo cuidan Y sus dueños son de Zacatecas José Juan y Gregorio lo escogen Lo bajaron del valle de Texas Le ganaron al moro angelito Y ya lleva también tres abiertas Al cielito lindo le ganó Y a la chaparra que es muy ligera Es reconocida en la región Porque no le ganaba cualquiera El chamán ya se lo demostró En el mesquite quién es la fiera Y hasta ojo de agua sombrerete Zacatecas Y que truenen las puertas oiga Al carbonero le fue a ganar Que andaba por sus mejores tiempos El chaco es el que monta al chamán Y traía el cuido de Juan Barrientos Fue allá por el O'Hill Sindicator Donde estos caballos se midieron A la cuadra Laredo ganó Le trajeron al moro Chacorta En Canorra es donde le jugó A ese moro que no es poca cosa A Chilton, Texas se regresaron Con muy buen dinerito en la bolsa Los hermanos Barrientos en Texas Orgullosos están del chamán Para ojo de agua allá en Zacatecas Les mandan un saludo cordial Y pronto vuelve el penco a las pistas Para Loli